Así hablaba Martín Guzmán. Con la vicepresidenta nosotros tenemos, yo en particular, he tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo en estos 21 meses de gestión. Yo conocí a una persona realmente excepcional, con una fuerza excepcional, una inteligencia excepcional y un compromiso con el país excepcional, que busca cuidar a nuestra gente. Después, siempre hay un diálogo muy franco y firme sobre la base de convicciones. Ella es muy honesta y clara en lo que ha manifestado de forma pública, en particular en lo que fue la carta en donde ella manifiesta que considera que había un ajuste fiscal y que ella misma dice, a mí me dicen que no, yo soy uno de los que dice que no. Y la realidad es que en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva. ¿Me lo traducís? Sí. Primero, Paulino, no voy a hablar de Martín Guzmán, voy a hablar de la autoridad económica. Estar ahí siempre es más difícil que hablar por televisión, así que con ese respeto personal. Me parece muy bien. Pero para una autoridad económica, a mí me preocupa mucho, Paulino, que tenga que militar, déjame expresarlo así, el desajuste fiscal. Tenga que defender ante sus autoridades políticas, la vicepresidenta, el presidente o quien sea, la coalición política. Tenga que ponderar que no ha habido un ajuste, lo contrario a un ajuste es un desajuste. Porque lo que trae problemas son los desajustes. Cuando hay un ajuste es porque previamente hubo un desajuste, si no, no hay necesidad de ajuste. Los desajustes suelen terminar, es inexorable, como los déficits, los desajustes se financian con más impuestos, con emisión, con inflación o con deuda. O sea, son todos impuestos, la inflación también es un impuesto, la deuda es un impuesto postergado, porque después hay que subir impuestos para pagar la deuda. Como siempre termina igual, la verdad que me preocupa mucho que como resultado de las PASO, de la variante PASO, como decías en tu columna, en tu editorial, el nuevo equilibrio de la coalición gobernante sea que se empiecen a pelear a ver quién desajusta más. Porque gastar es simpático, recaudar es antipático, vemos proyectos ahora de condonación de deudas, de meter plata en el bolsillo. Bueno, la verdad que todas ideas, ninguna nueva, todas ideas bastante peregrinas. Argentina no tiene un problema de distribución, sino de generación, de producción, pero si querés vamos a eso después. Pero me preocupa que si el nuevo equilibrio de la coalición es a ver quién desajusta más, eso lo va a pagar, como siempre, el contribuyente, el ciudadano a pie, el vecino, como lo querramos llamar. Porque, ¿sabés cuándo queda la gente afuera? Cuando las cuentas no cierran. Siempre, siempre la gente queda afuera cuando las cuentas no cierran. Porque después... Y hoy las cuentas no cierran. No cierran y acá estamos asistiendo a una discusión dentro del oficialismo, que es a ver quién desajusta más. O sea, quién es más responsable de que cada vez cierren menos. Es verdad, estrictamente, saquemos por un lado el COVID, la pandemia que es un hecho extraordinario, si Dios quiere, pasajero. Entonces, saquemos todo lo que fue gasto de COVID, que hizo subir mucho el déficit en 2020, y como este año es menos, lo hace bajar el déficit. Sacando el gasto y la menor recaudación de COVID. Lo cierto, Paulino, que tiene razón la autoridad económica, Martín Guzmán, pero digamos, hablo como autoridad económica, en decir, bueno, no hubo tal cosa como un ajuste porque el déficit sin COVID aumentó todos los años. El 2020, el 2021, y según el presupuesto va a aumentar de nuevo el 2022, el déficit sin COVID, sin gasto de COVID. Aumentó desde 0,4 que terminó en 2019, pasó a 2,2 del producto en 2020, pasó a 2,4 en 2021, y para el año que viene postula el presupuesto que pase a 3,3 del producto. La verdad que es muy simpático gastar y desajustar. A la corta, a la larga, termina en deuda, en inflación, en defaults, en... bueno. Bueno, Shakir, el punto en el que te parás es atractivo, es decir, me preocupa que la autoridad económica tenga que salir a defender el desajuste y no sacar ajuste el orden macroeconómico de la economía. Bueno, porque esa es la... es el... digo, con desorden... Porque hasta acá parecía que Guzmán defendía el orden. Vamos a... sí. Y que le pedían desorden. Sí, sí, sí. Pero ahora Guzmán es el que aparece defendiendo el desorden. Bueno, la semana pasada asistimos a un espectáculo bastante... de la interna, de pospaso del oficialismo, que bueno, con facturas y mensajes mediáticos para encontrar este nuevo equilibrio. Pero casualmente, casualmente, con la nueva... el mismo día que se configura el nuevo gabinete, el mismo día dispone, por ejemplo, la duplicación de los DEX. Derechos especiales de giro del fondo. Que es una cosa un poco técnica, voy a decirlo más fácil. ¿Sabés qué es eso, Paulino? Autorización para emitir. Cuando vos querés repartir lo que no tenés, la inventás. Y la inventás es emitir. Pensar que eso... que resolvimos los problemas de la escasez porque emitimos, bueno, estiremos todos los libros, no hay que cobrar más impuestos y hagamos todo con emisión. Así que eso no es gratis. Eso es más inflación y más problemas cambiarios post-elecciones. Pero uno no hace política económica para el lunes, para el mes que viene. Hace política económica para el lunes, para el mes que viene, para el año que viene, para dentro de cinco años. Así que eso es... y la gente me parece, Paulino, que ya se avivó, ¿no? También el voto popular de hace dos domingos, también mostró, mirá, yo ya me avivé que si vos me das una dádiva o un plan o un subsidio, bueno, o la distinta... Viste que ahora... poner plata en la calle. Entonces para los sectores altos le bajamos ganancias, para los del medio le damos ingresos, ¿no? Le damos crédito y para los de bajos ingresos le damos un nuevo IFE. Lo que le des a la mañana se le fumó a la tarde, porque le subieron los precios. ¿Vos creés que esta dinámica y esta inercia en la que entró el gobierno lleva inexorablemente, aunque sea después de las elecciones, a un recrudecimiento de los precios, a un alza de la inflación? Me preocupa, no es gratis, no es instantáneo. O sea, cuando el gobierno el año pasado canchereaba, te acordás que decía, emití el viernes y el lunes no pasó nada. Muchos amigos... En marzo 4,8. Exacto, la inflación del verano 2021 fue la emisión del invierno 2020. Entonces la del verano 2022... ¿Sabés qué me preocupa, Paulino? Voy a hacer, si me permitís, una analogía con la política sanitaria. Que no sé nada, así que no voy a hacer ningún juicio de valor sobre la calidad de la política sanitaria. Correcto. Pero sí sobre el modus operandi o el proceso decisorio. A mí me parece que lo que nos desconcierta como ciudadanos de este país son los volantazos. Si vos vas en un... Sos pasajero de un avión y hay un piloto a cargo y ves una tormenta afuera, como la que hay, económica y sanitaria, bueno, confías en el piloto y te dice, mira, voy a girar a la izquierda para evitar la nube. Si hay una variante paso y entonces volantea a toda la derecha, barbijo estricto. Y pasamos a sin barbijo, pero empezamos a los volantazos. No sé, a ver, o lo nuevo está mal o lo viejo estaba mal, pero en una semana no cambió la situación sanitaria. No sé, ojalá que lo nuevo esté bien, no hago juicio de valor. Pero con la política económica lo mismo. Y ahora, esta semana nos dimos cuenta que faltaban cosas, que estoy poniendo plata en la calle, la invento. Y quiero decir, entiendo la lógica electoralista, todo gobierno que quiere tener poder, ganar elecciones. No vale todo para ganar una elección. Bueno, ahí te pregunto porque vos fuiste un actor relevante. Entre la PASO y la General del 2019, algunos sectores del oficialismo dicen, Macri no hizo algo distinto. Angló el tipo de cambio, salió a ponerle épica a su campaña, y ese déficit fiscal del 0,4 tuvo alguna corrección justamente en ese bimestre hasta la elección general. ¿Hubo algo de eso o no? Mira, yo sumí después las PASO. Y la instrucción del presidente fue que la gente no sufra las consecuencias de los vaivenes electorales. Fue esa, solo esa. Hacé lo que tengas que hacer para situar medidas muy antipáticas. Muy antipáticas, entre otras. El CEPO. Con un solo objetivo, que no haya una nueva ronda devaluatoria ni inflacionaria. Ordenamos. En estos tránsitos, Paulino, la política económica es muy importante. Quizá no tanto para hacer goles como para hacer atajadas. Que no haya rondas, sobre todo de los más vulnerables, ¿no? Que básicamente sufren la inflación o la inflación asociada a la devaluación como primera medida. Entonces, la hiperinflación. Todos esos fantasmas que están en la memoria colectiva, hay que desterrarlos. Y bueno, sí, por supuesto, que tenés que hacer atajadas, te tenés que revolcar. Y que después no salen el resumen de goles, ¿no? Las atajadas. Como el sarquero te digo, es el puesto más ingrato. Por eso. Te hacen uno, tapaste 20. Exacto. Y te condenas. Y cuando pasan dos años después, el arquero pasa al goleador, no al arquero. ¿Y a Guzmán no le puede pasar algo de todo eso en virtud de la escalada del dólar de octubre del año pasado? Bueno, sí, sí. ¿Y dónde está hoy? Por eso. Entonces, no es que en el periodo de acceso electoral vale todo. Porque no hay dos escenarios, hay tres. En una elección. A ver. Ganar, perder y hacer un desastre. ¿Sí? El tercero hay que evitarlo. ¿Y vos crees que es posible? No, digo que en estos escenarios hay una sola virtud que el gobernante no puede no tener, que es la prudencia. ¿El presidente la tiene? No lo sé. Digo, estoy hablando en abstracto. ¿La vicepresidenta la tiene? No, no lo sé porque eso es juicio. A la luz de lo que escribió y a la luz de la discusión pública que tiene. Bueno, te voy a hablar de las medidas, no de las personas. El decreto para usar los derechos especiales de giro, que es una excusa, o sea, lo podrían haber hecho en cualquier momento, es contrarreserva, que es emitir sin respaldo. Es aumentar el giro en descubierto del gobierno con una garantía incobrable, una letra intransferible que no la van a cobrar nunca. Eso es una imprudencia. En este contexto, es una imprudencia. Porque en este contexto... No lo hubieras hecho. No, no, no. Porque es una señal en el sentido opuesto a la que tenés que dar. Es un volantazo en el medio de una tormenta. Ayer habló el presidente sobre la deuda. ¿Me dejás compartir esto para una reflexión tuya? Dijo Alberto Fernández en la cumbre de la ONU lo siguiente. Menciono de la deuda externa con particular dolor. Desde Argentina. Un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el FMI. Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio, quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el FMI en esta deuda insostenible fueron de 57.000 millones de dólares. El equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia con destino a 85 países del mundo. Pero, lo reitero, nos dieron en tan solo un año prácticamente la misma suma de todo lo que le dieron en el año de la pandemia a 85 países del mundo. No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración. ¿Qué sintió? Primero, no sé por qué el presidente comete un error técnico tan grosero de hablar de 57 cuando en realidad fueron 44. No sé, alguien se lo preparó eso. ¿Por qué le dice mal el número? No lo puedo entender. Porque el acuerdo era por 57, pero como solo se usaron 44, quedó ahí. El desembolso fue un 44, que es la deuda dada y exigible finalmente. Así que, no sé para qué se habla de 57, más que innecesario. 44 es un montón igual. La deuda no subió, bajó, porque la deuda del FMI, lo que dio el fondo se usó para pagar otra deuda anterior, todo. O sea, al final del camino, Macri se fue con menos deuda de la que entró. No, 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 no. Estoy hablando del FMI. El FMI fue una deuda del último año, que se usó para pagar otras deudas. Así que el problema es previo al FMI. Ahí, cuando la Argentina pierde crédito voluntario, hay dos opciones. Hago bajo cuatro puntos del producto de déficit, todo junto, hago un mega ajuste, sufriendo seguramente los más pobres, o tiendo un puente con el FMI, hasta que recupere el crédito voluntario, entonces después con el crédito voluntario le vuelvo a pagar el fondo. Esa es la lógica que terminó mal, porque no alcanzó a revertir, porque iba lo que fuera. Pero el problema de la deuda, lo hablábamos antes, lo hilvano con tu primera pregunta, Paulina. La deuda es la consecuencia. Viste que nos encanta acá el debate sobre las consecuencias. Hablamos de la deuda, de la inflación. Son consecuencias de las causas. Es el agujero fiscal. No hay deuda sin agujero fiscal. Y el gobierno se vanagloria, y ahora lamentablemente entra la autoridad económica en esa trampa de que desajustamos. Eso, ¿sabes qué? Por eso el gobierno de Alberto Fernández aumentó en un año y medio a un ritmo más acelerado la deuda que el anterior. ¿Sabes por qué? No hay mucha misterio, porque tiene más déficit. Por eso el segundo gobierno de Cristina no bajó la deuda. ¿Sabes por qué? Porque transformó el superávit en déficit. Entonces, si queremos realmente, nos preocupa la deuda, tenemos que tener las cuartas en orden. ¿Sabes cuándo no tenemos las cuentas en orden? ¿Sabes qué paga? Los pobres pagan. Sin contar con los ingresos del aporte solidario, leí que el déficit fiscal se aceleró a casi 148 mil millones de pesos en agosto. Y que el acumulado del año, los primeros 8 meses, es de 431 mil millones de pesos, 1,5% del Producto Bruto, excluyendo el aporte solidario, que son casi 300 mil millones. Pregunta del millón. El gobierno tiende a gastar más, no menos. Tiende a bajar recursos, porque tiende a dar alivios fiscales. Aumenta el piso de ganancias, se va a anunciar las próximas horas. Podría ir a una especie de moratoria extendida, a las MIPIMES. Podría condonar deudas de hasta 100 mil pesos en clubes sociales, como propuso Masa, qué sé yo. Todo eso es menos recursos. Sin financiamiento. Y eventualmente sin acuerdo con el fondo, por lo menos en el corto plazo. Por lo tanto, esta foto va a ser peor, no mejor. Señor, ¿qué produce eso? Hablando de la causa. Tener un déficit más alto, no más bajo. Así es. Viste que en estos escenarios se anuncian medidas, en general, simpáticas. Por ejemplo, también veo que hay un proyecto para jubilar a personas... Mayores de 55 con 30 años de aporte. Bajar la edad jubilatoria. Es eso. Bajar la edad jubilatoria de los que tienen... Siempre hay que tener 30 años de aporte, si no, no te podrías jubilar. Pero bajar la edad jubilatoria. Dicen que es para la foto estática de los que no tienen empleo desde hace 2 o 3 años. Bueno, está bien, lo que fuera. El beneficio está claro. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Porque eso va a la ANSES. A recursos generales, va casi. Y bueno, la magia no existe. Entonces, el sistema previsional, ya sin eso, hoy, antes de las elecciones, también se hizo una jubilación de amas de casa, con hijos, de mujeres. Bueno, ¿quién puede estar en contra de eso? La cuestión es que, digo, maduremos un poco en el debate. No pensemos que, digo, porque vos viste ahora que es este proyecto nuevo. ¿Escuchaste vos que estás recontrainformado y que estás siempre actualizado al minuto? ¿Escuchaste alguna idea del costo de eso? ¿De cómo se va a financiar? No. ¿Qué cálculo actuarial hicieron? No. ¿Sabes qué pasa con las reformas, con las medidas jubilatorias? Los beneficios son instantáneos, porque jubilás a X gente. Le empezás a pagar el mes que viene. Sí. Y los costos son... En el tiempo. Sí. Para los futuros jubilados. Mediatos. ¿Ok? Llega siempre el futuro. ¿No? Llega siempre. Sí. En algún momento está. O sea, el déficit... Es inexorable. El déficit de hoy, tres puntos el producto. El sistema previsional puro, ¿no? El puro, o sea, mirando activos y pasivos. Son las decisiones de los últimos 20 años o 30. ¿Sí? Entonces, por lo menos maduremos en el debate. Bueno, es esto, cuesta tanto, lo voy a pagar así, va a costar esto. Si no, digamos, porque estamos en un pantano, ¿no? En la Argentina. Estoy tratando de salir un poquito los dos meses de la campaña, ¿no? Jubilación mínima son 25.000 pesos, Javi, ayúdame. 25.000 pesos, ¿no? ¿Más o menos? Sí, un poquito más. No llega a 29, porque el salario mínimo es 29. Ah, sí, sí. Ahora se va a 32. Pero la jubilación creo que son 25.000. Nunca hay que perder referencia a eso. Que además estamos discutiendo sobre un sistema que es deficitario, que no tiene el suficiente sustento, pero que al que le pagamos, le pagamos 25.000 pesos, o sea, menos de 1.000 pesos por día. Buenísimo. Bueno, volvamos al principio. No tenemos un problema de distribución, tenemos un problema de generación, de producción. Para poder mejorar las jubilaciones de manera genuina, tengo que poder mejorar el empleo, que son los que aportan el sistema solidario, los aportantes actuales, pagan las jubilaciones de los jubilados actuales, que son trabajadores de antes. Para generar empleo, tengo que tener demanda de empleo. Para que haya demanda de empleo, tiene que haber empresa. Para que haya empresa, tiene que haber rentabilidad. Para que haya rentabilidad, tengo que poner incentivos a la inversión. En los últimos dos años, lo único que hicimos fue subir impuestos. 19 subas impositivas, 6 o 7 impuestos nuevos y 12 subas alícuotas. Ese empleo no va a subir nunca. Y no te estoy hablando de la pandemia. Los puestos de trabajo de la pandemia bajaron y subieron, rebotan. Probablemente con el auge del turismo, la reapertura, etcétera. Todo eso se reconstruye también mucho más rápido, como ha pasado. Eso va a bajar y subir, exactamente. Acá más lento, lamentablemente. Acá caímos más que el promedio mundial y regional, por la cuarentena eterna, por la solución, por el volantazo. Por el volantazo a la izquierda. Cerremos todo, desde las aulas, 18 meses, o la producción menos, 5 o 6 meses. Entonces cayó más. Y después rebotó menos. Caímos 10, rebotamos 8 este año. Ya el mundo está arriba del punto de origen. Nosotros estamos abajo. Un rebote amarrete. Y ahora estamos estancados. ¿Y cómo vamos a hacer para volver a vender la pizzería de la esquina? Lo último. El biodiesel argentino otra vez tuvo un revés en la corte en los Estados Unidos. La corte comercial internacional confirmó que se mantienen las sanciones y logró probar la anomalía, digámoslo así, en nuestros sistemas impositivos para exportarle al mundo el biodiesel tan importante para economías regionales en particular y que genera muchas divisas en la Argentina. ¿Me das una lectura rápida de eso? Sí. Más genérica, además, que el punto del biodiesel. Vivir con lo nuestro tiene patas cortas. Pensamos que el mundo no tiene retaliaciones. El mundo no mira las reglas de juego que sean, como dicen en Estados Unidos, fair, que sean justas, parejas. Es que nos pasamos vivos, queremos jugar con un solo barco. Vos no podés exportarme a mí, yo no importo, pero sí te quiero poner productos a vos. El mundo es mercantilista, el comercio es mercantilista, las reglas son mercantilistas. Gracias, Hernán, un placer de detenerte. Un placer. Jubilación mínima, 25.922 pesos, desde el primero de septiembre. Mi padre la cobra, así que no podía estar muy equivocado. 174.433 pesos, la jubilación máxima. Después vienen regímenes especiales, otra cosa. Gracias, Carlitos Arbía. Urgente, Estado.